el día de hoy vamos a hacer el tema de sucesiones alfabéticas en otras palabras vamos a usar el abecedario no se olviden que el abecedario para nuestro caso cuántas letras tiene tiene 27 las puedes contar todo y te va a salir 27 la a la b la c la d la e la f la g así sucesivamente hasta la m la n no te olvides que en el abecedario para los problemas se va a tomar en cuenta la letra n no se va a tomar en cuenta la doble la doble l por favor ni la doble r todo lo que ves aquí continuamos taller vamos a resolver este problemita que está por aquí pensemos tenemos la letra b la letra e h k y n qué letra sigue lo que tenemos que hacer es lo siguiente decimos de la letra b quien sigue la letra c luego la de y recién aparece la e de la de quien sigue la f luego la g y luego h de la h quien sigue la i luego la j y luego k de la k quien sigue l luego m y luego la n luego de la n la ñ luego la o y finalmente la respuesta que estamos buscando aquí quien será la letra p muy bien esa sería la respuesta la letra p muy bien chicos le voy a dar dos minutos para que escriban en su cuaderno esta parte de aquí el problema número uno si lo han impreso de la del class room no hay ningún problema también lo pueden escribir más cómodo para ustedes todavía hay alguna pregunta está ahí ah si alguna pregunta todo claro profesor puede repetir otra vez ya muy bien comencemos mira primero comenzamos escribimos la letra b e h k y n lo escribimos por aquí en esta fila que está por acá listo luego que hacemos nos fijamos quien está después de la b la c la de luego la e luego quien sigue la e la f la g y luego hasta la h si te das dando cuenta acá hay dos letras acá hay dos letras de la h quien sigue la i la j y luego está la k acá también son dos letras de la k quien sigue la l y la m acá también son dos letras acá eran dos 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 acá también deben ser dos letras entonces l m n que sigue en la o y quien se está después de la o te fijas tu abecedario y está la letra p esa vendría a ser la respuesta muchachos vamos con el problema número dos acá tenemos que pensar por favor le dieron un minuto para que pueda pensar usted en la solución qué más grande no qué más grande no cuarenta segundos no 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 se olviden que después de la c la respuesta es la u la respuesta es la u a ver vamos a fijarnos la c d e f g h y que más a ver qué patrón hay aquí hay dos letras aquí hay cuatro letras aquí hay dos letras y aquí hay cuatro si te vas a dar cuenta 2 4 2 4 quien sigue dos letras muy bien entonces continuamos de la r quien está la s luego la t y la respuesta aquí cuál sería sería la u muy bien excelente no se olviden que todos estos problemas están aquí lo tienen que resolver en el cuaderno luego me lo tienen que mandar por classroom subiendo la plataforma para poder revisarlo bien vamos con el problema siguiente problema número 3 un minuto para que ustedes lo puedan resolver pueden decir su respuesta si ya les salió para poder escribir en la pantalla profesor profesor dime escucho soy ashley hola ashley les salió la pregunta la respuesta la respuesta es ñ ñ ya vamos a ver ya tenemos una respuesta ashley me dice que sale la ñ alguien más tiene una respuesta veo que también está conectado camila luciana no se olviden apagar su micrófono después de participar por favor carol alejandra fabián medina geisel pareja jared domínguez justin bueno debería ser jeffrey supongo calet madriel mariana rojas milena y verónica muy bien chicos ustedes están presentes en la clase traten de participar por el chat o por micrófono micrófono muy bien camila dice avance de 2 en 2 la respuesta es la u ah claro esa es la respuesta anterior la pregunta ahora dice que sale la ñ muy bien comenzamos c le sigue la d y luego está la e e f g h i j k l m si te das cuenta acá hay una letra acá hay dos acá hay una y acá hay dos uno dos uno dos que sigue uno entonces respondemos después de la m quien está la n y el que está por aquí es la respuesta sería la ñ muy bien ashley muy bien camila luciana listo chicos continuamos con el problema número 4 perfecto a ver ahí un minuto por favor participe por el micrófono o por el chat pero no se olviden pueden participar pero luego apague su micro por favor yare te salió la pregunta número 4 vamos con los varones a ver chicos participe a ver le escucho a ver le escucho es la o la o la o a ver vamos a ver si sale la o me están diciendo que sale la letra o muy bien después de la a quien está la b c d e f g h i j k l m n ñ muy bien y la m n y la respuesta es la muy bien la respuesta es la o felicitaciones vamos con el problema siguiente muy bien ashley está respondiendo en el chat chicos por favor responden en el chat o si no por su micrófono vamos con la pregunta siguiente pregunta número 5 no se olviden apagar su micro por favor pregunta número 5 un minuto para ustedes comiencen díganme cuál es el patrón a ver a ver saldrá que saldrá cuál es la respuesta la respuesta alejandra ashley camila carol fabián heysen jared jeffrey caled madien milena y verónica a ver les hablamos de ustedes el problema número 5 a ver te escucho muy bien ashley dice que sale la respuesta u camila luciana también dice que sale la u a ver vamos a ver vamos a ver nos queda 10 segundos sale la u la u me dicen a ver vamos a ver vamos a ver comencemos b c d e f g h h i j k l m n ñ o o oye que se ha hecho aquí a ver una letra dos letras tres letras cuatro letras que continuará cinco letras muy bien o que sigue p q r s t y la respuesta que irá en el cuadradito será la letra u muy bien chicos para lo que han respondido la pregunta 5 y los que no por favor anímense a practicar para muy bien geysel muy bien verónica camila y ashley han llegado a la respuesta correcta perfecto muy bien rey se acaba de conectar por favor rey no te olvides apagar tu micrófono vamos con la pregunta número 6 pregunta número 6 indica la letra que falta tenemos que descubrir esta letra que está por aquí esto nos falta a ver comencemos comencemos tiene treinta segundos a l o e b claro chicos pueden participar por el micrófono o por el chat la idea es que ustedes puedan participar vamos pregunta número 6 chicos pregunta número 6 muy bien ashley me dice que sale la letra t continuamos continuamos es porque heysel muy bien heysel también dice que sale la letra t rey no se olvide apagar su micrófono madiel por favor descendente camina luciana me dice que sale la letra t también a ver vamos a ver a por favor sigan conmigo en sus cabecitas por favor b c d e y f uff acá hay cinco letras continuamos g h i j k wow acá hay cuatro letras l m m n n y 3 o que sigue la o p q acá hay dos y acá está la r a ver cinco cuatro tres dos que sigue una letra y la respuesta es la t y la respuesta es la t muy bien hemos visto que varios de sus compañeros han llegado la respuesta así le salió a que dice el pareja a verónico mamá muy bien chicos sigan así continuamos con el problema número 6 ah no perdón la 7 me emocionaron como muy temprano tengo tomar desayuno chicos tengo que tomar desayuno chicos vamos con el problema número 7 un minuto chicos un minuto para la 7 si ya saben cómo hacer pueden escribir su respuesta al chat o prender su micrófono y hablar un minuto uno del otro en el 6 no se olviden que cuando dice asciende significa que está creciendo de más chiquito a más grande y cuando es desciende es de más grande a más chiquito no se olviden asciende crece desciende decrece chiquitito vamos a usarle la T la T a ver vamos a ver vamos a ver muy bien estoy revisando el chat por aquí está participando Heysel Verónica Camila Luciana Ashley por favor chicos participen parece que siguen dormidos algunos compañeros muy bien Verónica dice que sale la T coincide con Camila igual Heysel a ver vamos a ver soy Ashley Ashley a ver Ashley que salió Ashley la respuesta es U que letra U la U sale a ver vamos a ver vamos a ver comencemos me van a ir a sus casas chicos de su cabeza profesor profesor soy Yaret la respuesta sale la T Yaret Yaret me dice que la T Caled me dice la T Verónica la T profesor sale la T soy Yasmín ah Yasmín también me dice que sale la T a ver nos vamos a fijar a ver en sus cabezas por favor en su cabecita piensen A B C D E hay cuatro letras F G H I J cuatro letras K L M N N hay cuatro letras hey cuatro 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 ah acá también debe ser cuatro cuatro entonces comenzamos O P Q R S y S listo la respuesta es que respuesta será que respuesta será la respuesta es la letra la T muy bien hay que tener cuidado chicos siempre aquí porque un pequeño detalle un pequeño descuido Uy le vamos a una respuesta que no era pero estamos ahí muy bien vamos con el problema siguiente problema número ocho a ver ahí un minuto para que ustedes piensen ay ay ah jeffrey sí disculpa tal vez no te estoy escuchando por aquí a veces si no menciono su nombre es porque no les escucho chicos de todas maneras estoy revisando el chat por ahí podemos hablar conversar veronica profesor la uve la uve me dice veronica muy bien la respuesta es la uve me dice a ver a ver vamos a ver vamos a ver chicos muy bien heysel me dice la uve camina luciana me dice la uve ashley me dice la uve también mmm todos dicen marca la uve veronica la uve volvió a rectificar por el chat a a b b c d e e no se olviden apagar su micrófono chicos a e j n e e ya si se dan cuenta aquí miren acá nos aparecieron tres letras aquí cuatro aquí tres y aquí cuatro profesor sale la b soy a ver sale la b chica la uve a ver listo la a ver muy bien janet tres letras cuatro tres cuatro cuatro que sigue tres que sigue de la r s t uve que sigue acá que sigue acá la uve de de vaca muy bien esa es la respuesta excelente muy bien que dicen me está ofreciendo el patrón perfecto perfecto vamos con la siguiente pregunta pregunta número nueve chicos a ver comencemos a ver treinta segundos para que ustedes puedan sobre la pregunta a ver comienzo chico mientras que está empezando no se olviden apagar su micrófono por favor aló hola profesor aló si está llamando usted al canal de matemáticas le escucho dígame aló aló escucha un profesor sale la a la letra a a ver lo voy a escribir por aquí letra a me indica a ver alguna respuesta ah muy bien camina luciana me dice que sale la letra a y están descendiendo geisel también me dice la letra a muy bien lo ha explicado de otra manera el abecedario está inverso también está bien es perfecto calen me dice que sale la letra a muy bien podemos ir retrocediendo o si no avanzar con el alfabeto inverso como me está diciendo su compañero se cayó con la computadora jajaja muy bien entonces ahí nos vamos a dar cuenta que acá debe estar la letra b y por aquí debe aparecer la letra a muy bien chicos excelente la letra era la a perfecto continuamos con la pregunta número 10 chicos ya estamos en la pregunta 10 un minutito para ustedes la pregunta número 10 la pregunta número 10 pueden prender sus micrófonos y luego lo apagan participan no se escucha nada muy bien que dicen que la letra es b que dicen que la letra es b camina luciana me dice que es 2 1 2 1 y la respuesta es la b coincide con que dicen participe chicos vamos a poner la b vamos a poner la b la b pero no sale la b muy bien la b me está diciendo a ver vamos a escribir ya son varias personas que me dicen la b soy veronica muy bien veronica excelente chicos sigan participando la b se dan cuenta aquí está en orden inverso no e efe g h i j k l m n muy bien geisel muy bien veronica muy bien calet vamos a ver si coincide la respuesta dos letras una letra dos letras una letra dos letras se irá entonces aquí sería la c y la d porque acá hay dos letras y entonces la respuesta final la que irá en ese casillero será la letra b excelente muchachos sigamos así vamos con la pregunta número 10 pregunta número 10 no avanza no avanza no avanza ah la pregunta número pues sigue la 10 decimos la 10 la 11 pregunta número 11 continuamos chicos un minuto para resolver esa pregunta profesor profesor te escucho dime soy jeffrey la respuesta número 11 es m n m n m n me dice jeffrey a ver vamos a ver jeffrey escribimos por aquí la respuesta de jeffrey vamos a ver vamos a ver vamos a ver muy bien camila aquí camila luciana también me dice que sale m n profesor sale m n jeffrey jeffrey también me dice que m n profesor sale m n ah muy bien muy bien por favor cuando participe me dice su nombre chico profesor sale m n no se olviden que acá hay dos letras dos letras dos letras dos letras dos letras y la respuesta también debe ser dos letras a ver veronica me dice que sale m n a ver veronica me dice que sale m n muy bien todos me están diciendo lo mismo se nota que están aprendiendo el curso ashley también me dice que sale m n heysel me dice m n veronica me dijo m n jeffrey me dijo m n camila luciana m n muy bien chicos a ver vamos a continuar profesor sale l m m n un voto más breve m muy bien ahora vamos a ver me van a ayudar en su cabecita por favor apagamos el micro y me ayudan en su cabecita a b c te escucho d e f g h i j k l ah perfecto después de la l está la m y luego la n muy bien muchachos les salió la respuesta correcta vamos con la pregunta número 12 pensemos ahí por favor pensemos ahí pregunta número 12 que pasa muy bien muy bien caler me dijo que también la respuesta salía m n excelente vamos con la pregunta número 12 muchachos pregunta número 12 vamos muchachos ustedes pueden profesor 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 soy jeffrey la respuesta es u la respuesta es u u u cual es u 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 uy perdón se me emocioné me emocioné acá está la 2 a ver muchachos muy bien ha participado verónica participó ashley participó jeffrey ahorita vamos a ver cuál es la respuesta correcta a ver faltan 30 segundos chicos faltan 30 segundos heysel me dice que el patrón es 1 3 1 3 1 3 a ver vamos a ver ahorita en este instante vamos a ver muy bien se acabó el tiempo continuamos a ver después de las b c sigue d e f g h i luego está la j la k la k quien sigue l m n después de la n n o p q r a ver chicos ustedes que son una persona muy inteligente acá hay una letra acá hay tres acá hay una letra profesor salí la t 3 aquí habrá una letra entonces ayúdame por favor quien esta después de la r esta la s y la respuesta que es como dice la canción la respuesta es r s t u la respuesta e u la respuesta eres tu muy bien muy bien madiel si estoy viendo que está participando mucho chicos es que a veces no no reconozco su voz chicos tiene que decirme su nombre para poder ¿Vale? y ��